Tal y como te informamos ayer, cambio de planes en todo lo que tiene que ver con Gerard Piqué, con Sakira, con Milan y con Sasa. Y es que debido al estado urgente de salud de Don William, Sakira cogía su jet privado el pasado miércoles, llegaba hasta su barranquilla natal y se reunía junto a la mayoría de sus hermanos alrededor del patriarca, alrededor de un Don William que no levanta cabeza, como quien dice, y es que su estado de salud cada vez preocupa más y más. Se espera que en las próximas horas y en los próximos días sea sometido a una nueva intervención. La prensa no sabe asegurar si va a ser en Colombia o si va a ser en Miami, precisamente por eso Sakira ha volado hasta barranquilla para acompañar a su padre en este largo viaje que nuevamente supone un riesgo para su estado de salud, pero que lógicamente tienen que correrlo porque el estado de salud de su padre comienza cada vez a empeorar más y ya no puede deteriorarse más, por lo que esa intervención es completamente indispensable, tal y como un amigo cercano de la familia confirmaba en las últimas horas, y lo cierto es que este cambio de planes deja pues algunos interrogantes, como que por ejemplo Gerard Piqué ya no va a volar a Miami o como que por ejemplo ese cara a cara entre Sakira y Gerard Piqué con motivo de la fiesta de graduación de Miran y Sasa que han acabado el colegio hoy mismo y que precisamente mañana su colegio organizaba una fiesta, como te decimos, pues lo cierto es que esa fiesta va a tener que esperar o mejor dicho no se va a llevar a cabo con Miran y Sasa presentes, sino que Gerard Piqué tal y como informan en este momento ya se encuentra a punto de aterrizar en Colombia y concretamente en Barranquilla, algunos decían que quizás Gerard Piqué no se iba a atrever a ir hasta Barranquilla o que quizás enviaba a alguna persona de su confianza para que recogiese a Miran y Sasa en Colombia, pero lo cierto es que nada más lejos, la prensa catalana dice además unas palabras muy contundentes, que Piqué no tiene miedo, ¿por qué decimos esto o por qué dice este medio de comunicación que Piqué no tiene miedo? Pues porque tal y como titula el diario El Nacional, Gerard Piqué se mete en la boca del lobo y es que Sakira ha cambiado los planes de recogida de sus hijos a pocas horas precisamente para que se lleven a cabo, seguramente Gerard Piqué ha tenido que hacer un cambio de billetes porque volaba hoy mismo a mí a mí y hace unos días le veíamos además en el consulado de Colombia en Barcelona haciendo algún tipo de papeleo que probablemente tenía que ver con este asunto, de hecho hay medios de comunicación españoles que aseguran que debido a las leyes locales lo que ha hecho Gerard Piqué es pedir una autorización para llevarse a Miran y Sasa de Colombia porque recordemos estos chicos son españoles pero también son colombianos, tienen la doble nacionalidad y parece ser que para llevarse a Miran y Sasa uno de los padres tiene que contar con la aprobación del otro padre y con una serie de papeleo que precisamente acompañado de Clara Chía y Gerard Piqué realizaba hace escasas 48 horas. Ahora bien, este medio de comunicación relata que lo que va a vivir Gerard Piqué nada más aterriza y para lo que le queda muy pocos instantes va a ser un auténtico infierno en todos los sentidos y es que va a pisar territorio comanche, de hecho tal y como te dijimos ayer este medio de comunicación lo rescata también, Gerard Piqué reconocía hace algunos meses en la Kings League que si él iba a Colombia se iba a liar una buena, se iba a armar un Cristo, reconocía durante un directo en compañía de su buen amigo Ibai Llanos, pues bien, dicho y hecho, eso con lo que bromeaba Gerard Piqué meses atrás es una realidad y es que el delicado estado de salud del padre de Shakira ha hecho que este cambio de planes haya afectado de alguna manera a Gerard Piqué, no tenga que volar a Miami, lo tenga que hacer a Colombia para llevarse a sus hijos, se habla de que en lugar de los dos meses acordados en un principio van a ser apenas dos semanas y se comenta que Gerard Piqué podría optar tanto por ir a España para que sus hijos estén con sus abuelos paternos a los que no ven desde hace mucho tiempo o que haga un viaje a otro lugar cercano a Colombia para pasar unas amables y cálidas vacaciones o las dos cosas combinadas, unos días de vacaciones por ahí y unos cuantos días en España para que pasen tiempo con sus abuelos, unos abuelos que dicen además que lo están pasando muy mal y que les echan mucho de menos, lo cual nos llama la atención porque las informaciones que tenemos es que esos abuelos son los que les han echado de la casa de Barcelona, al menos esos tienen muchos, con ese desahucio bomba por parte de Joan Piqué a Shakira diciéndole que se tenía que ir antes del 30 de abril, tanto ella como sus hijos como sus padres, es decir, no entendemos muy bien esas informaciones pero desde luego esto es lo que se comenta en España, que los abuelos de los niños por parte de padre echan muchísimo de menos a Milán y Sasa y que lo están pasando francamente mal. El que lo podría pasar también francamente mal es, como te decimos, Gerard Piqué porque Colombia no es un sitio en el que Gerard Piqué sea demasiado bien recibido y como te hemos dicho ya, nosotros leemos los comentarios que nos ponéis por aquí y muchas veces decís que Gerard Piqué como llegue a Colombia se va a enterar, pues precisamente este medio de comunicación sostiene lo mismo, probablemente también les han hecho llegar este tipo de mensajes y además es que los recogen entrecomillándolos, es decir, cogen citas textuales de mensajes que habría recibido Gerard Piqué en las últimas horas en los que le dicen no se va a atrever a entrar, quizás entra pero no va a salir o si viene a Barranquilla lo linchan, palabras muy fuertes, muy graves, que nosotros como siempre te decimos no queremos que la sangre llegue al río, no queremos que ocurra ninguna barbaridad, eso no es nuestro estilo, habrá quien diga que sí, que ojalá le hagan de todo, yo no voy a decirte eso pero sí que entiendo que Gerard Piqué va a tener momentos incómodos con fans de Sakira y con personas de Colombia ya no sólo porque sean fans de Sakira sino por las desafortunadas palabras que pronunciaba unos meses atrás cuando Sakira precisamente se iba a Estados Unidos y criticaba a los latinos, esa manera de criticar a la gente de Latinoamérica pues trae sus consecuencias, entonces podemos imaginar que Piqué lo va a pasar mal en Colombia pero es que también lo va a pasar mal en México, en Perú, en Venezuela y en un montón de países porque la gente latinoamericana está más unida que nunca, están cansados de que se le señale con el dedo y esas palabras tan desacertadas por parte de una persona tan influyente en España, un ex futbolista que ha jugado a la selección española, que ha ganado títulos con el Barcelona, son palabras pues muy arriesgadas y que lógicamente traen sus consecuencias, lo que te dice este medio de comunicación es eso, que Gerard Piqué se está metiendo en la boca del lobo que para poder ejercer de padre y disfrutar de su derecho a pasar tiempo con sus hijos va a tener que recogerlos, ya no en Colombia porque algunos decían va a ir a Colombia, a ir a Bogotá pero no se va a atrever a ir a Barranquilla, pues bien, este medio de comunicación confirma que sí, que Gerard Piqué va a ir a Barranquilla y que es un epicentro claramente de una cruzada antipique, es decir, si hay un lugar donde nos hubiera recibido Gerard Piqué es Colombia, si hay una capital probablemente es Bogotá pero si hay una ciudad es Barranquilla porque es de donde es originaria Saquina, sus padres están allí, han crecido allí, tiene un montón de familia, un montón de hermanos y es un lugar donde Gerard Piqué por decirlo de alguna manera es considerada persona non grata, él mismo lo conoce, él mismo lo sabe pero eso sí, con ese tono habitualmente vacilón y burlón que tiene, lanza un mensaje, al menos esto es lo que recoge este medio de comunicación, diciendo que no tiene miedo, que va camino de Bogotá y que seguramente se va a desplazar hasta la localidad costera para encontrarse con Tonino, coger de la mano a Milán y Sasa y cambiar de destino, como te hemos dicho ya, se habla de dos opciones, o volver a Barcelona o hacer vacaciones en algún país del entorno, que todo todavía en este momento está abierto. Vamos a ver cómo se desarrolla este acontecimiento porque es un mero trámite, podríamos pensar, ya se ha confirmado que Shakira no va a encontrarse con Piqué, que simplemente Tonino va a ejercer de mediador, les va a entregar a Milán y Sasa y cuando Piqué probablemente los devuelva pues también será la persona que dé la cara porque se ha comentado que con Tonino tiene una relación algo más cordial porque con Shakira sencillamente ni se miran a la cara. Ahora bien, podemos entender precisamente lo que te hemos comentado, esa visita de Gerard Piqué acompañado de Clara Chía al consulado colombiano hace escasas 48 horas. La gran pregunta es la misma, ¿se atreverá a Clara Chía? Porque esto ya, que Piqué le pegue unos cuantos insultos, podemos imaginarlos que si alguien le reconoce le va a dar unos cuantos insultos a Gerard Piqué en Barranquilla, pero si se presenta a Clara Chía, mejor no pensar lo que podría suceder. Hace unos días se barajaba la posibilidad precisamente de que Clara Chía viajase por primera vez junto a Piqué, al contrario de la vez anterior, a Miami para recoger a Milán y Sasa dando pie a esa ansiada para algunos, para algunos, foto junto a los niños, una foto de familia. Dicen que no es la familia porque estos niños tienen su padre y su madre, pero Clara Chía de momento no forma parte de sus vidas porque ni siquiera la conocen, pero ¿se va a atrever Clara Chía a ir a Colombia? ¿Se va a atrever a pisar suelo colombiano y más aún, ¿se va a atrever a asomar por la ranquilla? Yo creo que no. Sinceramente se me hace muy difícil decir que una chica que lo pasa tan mal cada vez que aparece el nombre de Shakira, que incluso vete a las canciones en las discotecas de la cantante porque lo pasa mal, me niego a pensar que Clara Chía se atreva siquiera a barajar la opción de viajar a Colombia, pero cosas más raras se han visto y el hecho de que ambos fuesen vistos hace unos días en el consulado colombiano da pie a la especulación e imaginar que quizás estaba pidiendo permiso para acceder, para marcharse del territorio, para algún tipo de requerimiento. Cada uno libre de pensar, pero yo creo que sencillamente Clara Chía como pise Colombia sí que se puede liar una buena, pero buena buena. Vamos a ver porque está a punto de aterrizar, vamos a salir de dudas muy pronto, pero esto es lo que está sucediendo con total actualidad, porque esto es noticia de ahora mismo.